Hola a todis Hola Hola como estan Soy Slender Luke Y con TheWizard001 LOL Si asi A ver vamos a dejar el link en la descripcion de los dos videos Para que sepan Que dos videos? Si 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 entiendo En este caso estamos jugando un juego llamado Escape Concila Mini Obeset Mi chinga mami Mis frases bien habladas Si no conocen a TheWizard001 LOL Es un youtuber Supuestamente Y es primero Osea tengo twitch pero nadie me sigue ¡Salta! ¿Pero que quiso? ¿Pero que quiso? Ah no Verga Bueno El TheWizard001 LOL Fue un Osea es una persona con quien grabé hace 3000 años Te acordai? Que chileno Que? Que chileno oye de verdad que chileno Que? Yo como que me doy recien ahora que le cambio la pu... Ah no Verga Tenga mas suerte que tu Me la voy a pasar Aunque creo que ya me lo pase Oye que pedo Oye que pedo Aquí vas a morir en el tercero Oh no me caí No es... Aquí vaya a fallar ¿Está en play? ¿Está en pause? El mio si No, no lo pongo en play Vaya a fallar Ufff En esta se vaya a fallar Yo te empujo Graba ahora, graba ahora, graba Si, si, ya estoy grabando por la con... Ah bueno ya pues Ehhh Ehhh Por fin, después de 3000 años Ahora me lo voy a pasar a la primera, a la prim... Bravo pues Cálmate ¿Qué? ¿Por qué parecí en el Principius? Aparecí en el Principius ¿Te estáis burlando con una danza? Pasos de baile Pasos de baile ¿Acaso no piensas che? Tu, tu ¿Que acaso me estáis esperando? Tu, tu, tu Es que ¿Por qué en el Principius? Es que... Esto se bullio Pasos de baile Oh yeah Lo logre Ahora... Checkpoint Listo ¡Opalale! ¡Opalale! ¡Opala! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu no estaba... Y... y los... No te atribas ¡Ja! Visé el checkpoint Mi cabeza visó el checkpoint Por lo que puedo ¿Por qué puedo? ¡Oooh! 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 ¡Y no! ¿Por qué apareces el... Esto ya... Esto ya se está poniendo en la... Me gusta este... Este... Este juego funcionaba Te lo prometo ¡Funcionaba! No que funciona ¡Pero por eso! ¡Ah! ¡Me lo pase! Por... Por lo menos ¡Ja, ja! ¡Yo, yo, yo te paseo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y todo gracias a esta cosa Medalla de los increíbles ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! Bueno... Yo solo... Yo solo... ¡Oye, LOL! ¡Godzilla! ¿Recién te das cuenta? Oye, ¿te acuerdas? El... El rinoceronte Que apareció ahí Todo random ¡Sí! ¡Ah! ¿Pero esto? ¿Pero qué es eso? Obviamente es un rinoceronte ¡Ah! 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 ¡Cállate la boca! ¿Y si no quieres? ¡Me lo estoy montando! ¡Lol! ¿Pero qué pedo? ¡Se murió! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿A que vas a morir en esta? Tan clarísimo es ¡Sí! ¡No! 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 ¡Se murió! ¡De like si soy penicito! ¡Oh! ¡No morí! Mientras me lo paso Cruzo el puente Y todo eso ¡Ya! ¡Cállate! 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 Pero es que me... No se supone que el escudo te protege ¿Qué escudo? Cuando mueres se sale con un escudito ¡Eso no es un escudo! Es una burbuja ¿Qué me importa? ¿Qué burbuja? Esta burbuja no hace nada Significa... Eso... Eso es señal de que reapareciste Pero ¿Por qué apareces en el principio? Te digo el creador de este juego ¿Quién? De... 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 No... No... Algo... Algo más... Inesperado Jesús Ok... Una encuesta No... 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 ¡Una oveja! ¿Qué oveja? ¡Aaaaaaaah! ¿Pero por qué aparezco el principio? ¡Pero por qué aparezco el principio! ¡Pero por qué aparezco el... ¡No! ¿Sabes qué? Yo creo que voy a salir y... Y... No... Espera Voy a salir y... Volverme a unir Es que este juego esta buggeado A ver si ahora se me repara Y no salgas tú The Wizard, ¿ok? Ahora, por favor Que ahora funcione Hulk The Wizard 001 LOL Por favor, que ahora funcione los checkpoints Mientras veo esta aburrida cinemática Ok, a ver si ahora los checkpoints funcionan ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nah, pero que estafa Este juego es de mala calidad Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que el creador No tengo idea, no sé de qué estoy hablando Te veo parado Es que yo soy inmortal ¡Inmortal, po! No, no funciona así Parece que me tendré que pasar todo el juego desde el principio Bueno, cuando nos hagamos este maldito nivel ya volvemos No parece Bueno, ya estamos de vuelta Por fin nos hemos completado justo al mismo tiempo Los robots están fuera de control Cruza el puente sin caerte ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te quitan vida desde afuera? ¿Qué son estos tipos? ¿Robots? Oye, ¿nos tiramos? No, 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 no Te moriste Vamos, The Wizard Vamos, The Wizard Si puedes Si puedes Yo distraigo a los robots No, 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 la música es el juego de Fortnite Tiene copyright Listo Listo Oye, ¿qué haces el no-ever-siguel? ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? No No No, no, no 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 Ya me paso el juego No No, no Ese es el karma ¿Qué? Cierto, tenía que aparecer en el principio Tenía por... Ay, The Wizard 001 LOL Se pasó Ese nivel Y todo por culpa de que yo No voy a ser el karma Y ahora Por favor Que no muera En este No, no voy a ir con super velocidad Porque si no Me la voy a Por favor Quiero No me murió ¡Sí! Lo logré Sí, por favor ¿Qué no ves? Y ahora me lo voy a pasar toda la primera Ok, yo te espero Porque estoy feliz Porque estoy feliz Ok Aquí hay un easter egg Encuéntralo No, no En aquí Aquí en... En este nivel ¿Qué burbujas raras? Pista Estaba debajo del suelo ¿Por qué no aparezco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Estoy flotando? No sé No te veo ¿Qué pedo? ¿No me ves? ¿No me ves? ¿No me ves? Ok Me acabo de morir Y lamentablemente Tengo que empezar Desde el principio Porque es que Es el colmo En serio El colmaso Siempre tengo que hablar Siempre cuando digo Ay No te caigas Muero Mil intentos Más tarde The Wizard 001 All All Acaba de ganar En mi nivel Listo ¿Cómo se hiciste tú? Sí El juego lo hice yo ¿Cómo se salió? Por algo en la lista De jugadores Me aparece una medalla Bueno Hasta que Me complete este nivel Ya volvemos Lo peor Es que muero En mi propio juego Listo Listo Por fin Me complete Mi maldito nivel Bueno Hasta aquí Lo dejaremos Después de 3000 años Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En En el próximo video Y adiós Por fin Me complete La 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 Me voy a poner un pelo ¿Qué están mirando?